qué sentido tiene que nosotros estemos gastando dinero en mantener algo en mantener un centro recreativo que un viernes a las cuatro y media está cerrado te sale de trabajar los viernes quiere venir al centro con sus hijos un rato cerrado pero lo que más tristeza va no es sólo que esté cerrado es que seguimos gastando dinero en este centro no 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 crea que sale gratis está cerrado pero hay gente que trabaja ahí adentro a usted le descuenta un salario al año de trabajador 0 11 le descuentan un salario al año por esto y por supuesto constantemente le están invirtiendo dinero en distintas le están invirtiendo dinero en distintas actividades esto esto entre las ninfas y el parque de amatite el teleférico a usted le cuesta mucho gusto a usted le cuesta un millón y medio de quetzales eso es lo que le cuesta a usted mantener esto para que esté cerrado para que no pueda venir a echarse un piscinazo parece que hay pero yo le quiero poner ahí algunos de las cosas que están comprando porque compran mesas de billar pagan estudios de suelos y se gastan la plata en cosas que no tenemos ni idea compra directa como oferta adquisición de mesas y sillas plegables para complejo teleférico 57 mil quetzales o sea se gastaron 57 mil quetzales en que hayan mesas si está cerrado a qué horas abren le digo una cosa trabajador del estado usted que paga esto con su dinero le digo una cosa si usted tuviera acceso al irtra el irtra está abierto al irtra puede ir compra directa mesas de billar compra de adquisición de mesa de billar y mesa plegable de tenis 50 mil quetzales 50 mil quetzales juegos infantiles de madera 89 mil pero dónde está eso ni se miran vamos a ver tal vez a la vuelta por el otro lado a ver si se mira me parece inaudito que no haya alguien de mantenimiento un viernes a las cuatro y me por supuesto voy a mandar a preguntar quién debería de estar acá debería aquí debería de haber alguien aquí debería de haber dónde están no sabemos y mire yo no sé cómo lo es porque esta es la entrada esta es la entrada se gastaron se gastaron una compra directa a la adquisición e instalación de molinetes y mantenimiento para acceso con personas con capacidades especiales para el centro me imagino pues perfecto que pensemos en personas que vienen en silla de ruedas me imagino que por ahí va no miramos el molinete son unas que se mueven así 55 mil quetzales hombre vamos a dar la vuelta para que usted pueda ver algo de esto pero mientras tanto en lo que camino yo como usted acá vecino ¿sabe qué siento o qué pienso yo cuando veo estos gastos? pienso que no se vale que le quiten a usted su dinero para de alguna manera que sirva solo para mantener a un par de personas vea yo y que no haya gente en mantenimiento que esto esté cerrado me parece inaudito y vea usted yo de acá le pido que usted mire ahí conmigo estamos aquí atrás échenle un ojito a las luces encendidas como no es la luz de ellos también ¿verdad? ¿por qué estarán encendidas esas luces? la verdadera pregunta es ¿dónde está la gente que se supone trabaja? acá a mí me llama poderosamente la atención que en la historia de Guatemala del gobierno la historia política se han hecho esfuerzos algunos han funcionado y otros no por ejemplo un esfuerzo como este este fue un esfuerzo que se hizo para fomentar la recreación de los trabajadores y se creó esta parte adscrita al ministerio de al ministerio del trabajo ellos son los que manejan esto y ellos manejan esto y y le cobran a usted trabajador del estado un 1% y se supone que tiene usted derecho a venir a estos lugares pero vea como siempre todo amondona ahí están las cosas que compran y se van arruinando pero entonces surge este proyecto de recreación del estado y surgen dos o en Guatemala tenemos dos tipos de centros recreativos que son esfuerzos a nivel nacional el primero que usted conoce tal vez más por supuesto también lo conozco yo que conocemos usted y yo más el primero es lo que se conoce como el IRTRA Instituto de Recreación de los Trabajadores y usted paga voluntariamente una parte de su sueldo mensual usted lo invierte se lo descuentan junto cuando le pagan la cuota del Ix usted paga y pues tiene acceso a los parques del IRTRA y si usted es trabajador del estado si usted es maestro si usted es policía si usted pues trabaja en el ministerio de comunicaciones si usted es caminero usted le van a descontar un sueldo al mes al pronto un día de sueldo al año y lo van a invertir en esto esto que está cerrado allá puede ver mire si me enfoco para allá allá están las mesas de ping pong que alguna vez compraron ya se arruinaron hay dos hay dos lugares uno el IRTRA otro este centro de recreación yo le quiero decir yo le quiero decir jefe mucho gusto igual igual yo le quiero decir que cuando algo a todas luces no funciona como esto que se gastan la plata que llevan años sin poder arreglar el teleférico ya la gobernanza de estas ya la gobernanza de estas actividades ya no funcionó muchos trabajadores del estado me comentan y me dicen que nunca pueden ir a los centros vacacionales que siempre están llenos que no se puede y pero si les cuentan este modelo de gestión de su dinero de un día de salario al año este modelo de gestión fracasó este modelo de gestión manejado por el ministerio de trabajo ya no da los centros están descuidados están cerrados el teleférico es un excelente ejemplo hay un montón de centros cerrados a lo que no funciona ya no hay que meterle dinero por otro lado tenemos otro ejemplo que aquí cerquita está que a la vuelta uno encuentra a el irtra también aquí en Amatitlán hay un centro del irtra y usted puede caminar y encontrarlo y ver que ahí las cosas si funcionan yo creo que si tenemos dos dos opciones dos modelos un modelo que es el irtra y el otro modelo que es este que miren ustedes si uno un alma y las luces encendidas o no las pagan ellos creo que es hora de plantearnos y por eso me tomé la molestia de venir aquí a recordarle a usted guatemalteco lo que en su momento fue Amatitlán lo que en su momento fue el irtra yo lo que le quiero es recordar su juventud acá pero también le quiero decir que tenemos que dar pasos adelante cerrar ciertos capítulos ciertas ideas y voltear a ver las cosas que si funcionan mucho gusto muchachos saludcita te saluda Aldo Ávila te saluda el diputado Ávila por favor pero ahí me saludan a mi también va queremos conocerlo pero cortenla ahorita vamos a terminar y si bueno Aldo te mandan por ahí saludos pero miren este es un modelo de gestión ya no sirve se acabó creo que es hora de plantearnos otro modelo creo que es hora de plantearnos que los trabajadores del estado los maestros que voluntariamente quieran pasar al Ix que lo dan y esto debería de pasar a otras manos a otro modelo de gestión ministro de trabajo que pasa no logra arreglar esto pasan unos pasan otros y esto se vuelve otro tipo de de cuestión para un grupo muy pequeño es hora de plantearnos otros modelos ver que funciona y que no funciona vamos a regresar acá porque tenemos más quejas vamos a ir a otro de estos centros para demostrarle que no funcionan y para empezarnos a plantear la idea de que el IRTRA si funciona y que puede ser para todos ONG asociaciones maestros gobierno por supuesto pagando y que la forma de administrar el IRTRA siga como está bueno vamos a seguir trabajando vamos a pasar saludando a unos vecinos saludos desde aquí Amatitlán desde Amatitlán ojalá que algún día logremos recuperar ese lindo lago pase buenas tardes y y y y y